Música Con las lluvias que se vienen registrando en nuestra ciudad desde los últimos días, las calles de tierra sufren el impacto del agua. Justamente vecinos de distintos barrios de la ciudad nos alertan sobre los problemas de transitabilidad que se sufren en sectores muy específicos. Uno de ellos es el barrio norte donde nos encontramos, donde están pidiendo con urgencia el trabajo de las máquinas viales del municipio. Aseguran que el agua que está acumulada está deteriorando muchísimo todo lo que es la transitabilidad en un sector donde no hay asfalto. Hay que recordar que el municipio en estos casos está desarrollando tareas en calle Wilson, también en lo que es la unión de Chacra 11 y Chacra 13, pero como ocurre en estos casos son muchos los sectores donde están necesitando el trabajo de las máquinas. De hecho, nosotros hablamos desde Info 3 con el área de obras públicas y nos hacían hincapié en la importancia en que el tiempo mejore para poder efectuar los trabajos, ya que con este tiempo inestable que continúa y las precipitaciones, es muy difícil que las máquinas puedan pasar por este sector. Pudimos trabajar durante la semana previendo esta situación, entonces hay calles que no se rompieron tanto, estamos de igual manera trabajando entre medio de la lluvia, digo entre los días de lluvia, el que seca, el fin de semana se trabajó también con máquina en algunos lugares, con atmosférico donde se acumula agua para poder garantizar la transitabilidad y el drenaje, el buen drenaje en distintos puntos de la ciudad, con lo cual estamos trabajando y seguimos trabajando en la margen norte y en la margen sur con maquinaria vial, con camiones aportando suelo y con camiones atmosféricos en el caso en donde puntualmente se acumula agua, como sucedió en una parte de Chacra 11 y en otra parte en la margen sur, con lo cual, bueno, ante la acumulación puntual, estamos trabajando de esta manera integrada. ¿Hay algún lugar o algún teléfono donde la gente se comunica para estos casos? Se comunica a Obras Públicas o lo puede hacer a través del Facebook municipal o lo puede hacer a través de los centros comunitarios en donde pasan el reclamo al área de Obras Públicas, a este equipo de reclamos que tiene el municipio, o sea que independientemente de que lo haga telefónicamente, que lo haga Defensa Civil, que lo haga al grupo de reclamos o a la página oficial del municipio, siempre llega al mismo punto en donde se organiza el mejoramiento de las calles. En este momento, digo, no es un punto, no es el punto más crítico, dado que no tiene que ver con la intransitabilidad de las calles. Estamos trabajando en el mejoramiento, dado que hay muchas arterias que han quedado muy poseadas después de la lluvia, porque tiene que ver con el lavado de lo que es la parte más fina del suelo. Entonces, ahí es donde estamos trabajando con el aporte de suelo en donde va siendo falta.